Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Tony y nada, si quieren nada no olvides suscribirte a que subo video todos los días o que va a ser un videito especial de 15 mil suscriptores de preguntas y respuestas, así que no te lo puedes perder para el próximo video Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video Oye beba, ¿qué te parece si salimos un rato? Bueno, pues ya me aburrí estar aquí en la casa, quiero, no sé, despejar mi mente un poco allá afuera Sí, mi chiquita, mi princesita hermosa Va, no sé, podemos ir al parque que está aquí cerca o donde más podremos ir No sé, te gusta mucho ir a las plazas comerciales O sí, pues el mall que acaban de poner Igual si quieres vamos a dar una vuelta con mi amiga Pues no sé, me la paso bien con ella, aparte pues no quiero ir solo ¿Quieres ir conmigo? ¿A dónde? Sí, está bien al parque pero igual si quieres, quiero ir a darle una vuelta a mi amiga, ¿vamos? ¿O me vas a dejar ir solo? Lo sabía Entonces, pues bien, vamos Bueno mami, ya estamos a punto de llegar Oye, antes de llegar quiero pedirte que por favor No estés de celosita con nada ¿Por qué? Pues porque te conozco Sé cómo eres, no quiero que estés de celosita en serio De nada O sea, ella es mi amiga, es como No sé, la veo como mi hermana ¿Sí? Así que no te pongas celosa si de repente Pues no sé Me abraza o algo Pues porque te digo que es mi amiga Nada más ¿Ok? Bueno, ven Y hola, ¿cómo estás? Ah, yo bien, bien No te preocupes, solo quería darte la vuelta Ya ves que Pues tenemos un chorro Queriendo vernos y siempre no se hace Así que quise venir a darte la vuelta Pero pues no vine solo Mi noviecita hermosa me acompaña Lo sé Sé que tengo una novia muy hermosa ¿Verdad que sí, mi amor? Bueno, ¿y tú qué onda? ¿Sigues soltera o O ya tengo un cuñadillo por ahí o qué? ¿Por qué no? ¿Por qué quieres seguir soltera? Porque hay alguien que te gusta Pues, entonces Imagino que ya lo va a saber él ¿No? ¿Cómo que no lo sabe? Pues díselo Si no, ¿cómo lo va a saber? ¿Y cómo te va a A corresponder? ¿O no sé? ¿O él ya está en una relación? Pues la verdad eso sí que Pues está mal Pero igual sí Tal vez Son la pareja perfecta O algo Igual le funcione No sé Igual no No pierdes nada con arriesgarte ¿Verdad, amor? Entonces, ¿qué dices? ¿Le vas a decir o le vas a contar lo que sientes por él? ¿Cómo que es muy complicado? Pues no creo que sea tan complicado Solamente tienes que ir Y decirle ¿Sabes qué? Pues me gustas O me llamas la atención Me gustaría hablar contigo Y así ¿Cómo que aparte de Que te gusta esto, amigo? ¿En serio? ¿Quién es? ¿Por qué no me lo puedes decir? Ah, ok Pues No sé Yo digo que igual te arriesgues Igual y No sé Tal vez a ese chico le gustas Y Pues no sé Igual y estaría dispuesto A dejar su relación por ti Dependiendo de Pues cómo Se hayan comportado los dos, ¿no? ¿Cómo que ahorita no es El momento indicado? Y entonces ¿Hasta cuándo piensas esperar Hasta que ese amigo se case con su novia? ¿O O qué? Pues mira La verdad Yo te voy a decir que Igual y te animes Nada pierdes con decirle Igual él no Ya lo tienes Pero pues Para lo que me imagino O ¿Quién me imagino? Yo creo que siente lo mismo por ti Sí, en serio Casi, casi estoy seguro De que siente lo mismo por ti Pues solamente díselo Ok Prométeme que se lo vas a decir hoy ¿Va? Bueno, bueno Cambiando un poco de tema Eh ¿No quieres ir a una vuelta con nosotros? Vamos a ir al parque ¿No te molesta amor o sí? ¿Ves? No le molesta a mi novia Y aparte pues a mí me encantaría que vinieras con nosotros No sé, eres una chica muy especial Muy Muy divertida Que creo que Pues la pasaremos bien los tres Bueno Si quieres ¿Verdad? Ok Entonces ¿Vamos? Va Aquí te espero Bueno digo Te esperamos Te esperamos Sí Eh ¿Qué pasó mami? ¿Cómo que no quieres que vaya? Pero es Es mi amiga O sea Igual la invité Y dijiste que sí Hubieras dicho que no O me hubieras dicho algo O sea Aparte pues Ella es súper cool Me gusta cómo se comporta Y ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya sabes de quién Habla? O de quién estaba hablando cuando Del chico que le gustaba ¿De quién? ¿De mí? No No ¿Cómo crees que Que iba a hablar de mí? O sea No creo que le esté diciendo O sea Y luego enfrente de ti No mami Creo que estás confundida Verás que todo está bien Pero ¿Por qué no quieres que vaya? Ey Te dije que no te pusieras De celosita Cuando llegamos Yo solamente quiero Pasar tiempo con ella Es mi amiga Hace mucho que no salgo con ella Y Aparte no estoy saliendo Solo con ella Estás con nosotros ¿Por qué no quieres? Mira pues Igual si no quieres Este Llévate el coche Ve a la casa Y Llego No sé En unas dos horas Más o menos ¿Qué? ¿Cómo que no vas a llegar Solo con ella? Es mi amiga Ya te dije Siempre Nos tratamos bien Siempre se comporta Bien conmigo Me gusta como es Y Y creo que ahí viene Para acá Así que por favor Compórtate No quiero que estés De celosa ¿Ok? Bueno ¿Qué onda? ¿Lista? Entonces Vámonos Ven amor Y quita esa cara Por favor Ey Te lo digo en serio No quiero que se va a dar cuenta De que estás No sé Molesta o algo Ey no No, no No pasa nada Solo le digo que Tengo ganas de un helado Tú no tienes ganas de un helado Ajá Entonces Ya está dicho Tres helados Para los tres Va Bueno Así ¿Qué pasó? Ah No creo que le moleste a mi novia Que me tomes de la mano Pues siempre lo hemos hecho Desde pequeños ¿Te molesta amor? Que me tome ella de la mano Pues porque No sé Nos tenemos cariño Hemos crecido juntos Desde pequeños Somos como hermanos Ya te dije Mira Me está tomando la mano Y no pasa nada Solamente Quiere sentirse un poquito segura Casi nunca sale de la casa ¿Verdad que no? ¿Lo ves? Ey Ven ¿A dónde vas? Amor Ven 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 No te enojes Ey Ey Escucha Amor Ey Es una broma Ey Es una broma ¿Ok? Así que aguántate Que tú me has hecho muchas bromas ¿Ok? Solamente te estamos haciendo una broma Chiquita hermosa Sabes que te amo demasiado Mi niña No ¿Cómo crees que le voy a tomar la mano a ella? O sea Es mi amiga Pero tampoco No ¿Verdad que no? Lo ves Es una broma Yo te amo a ti A ti te quiero A ti te No sé Te deseo Mi niña Ya En serio Incluso vamos a pasar por el Novio de ella Para salir los cuatro Solamente te estaba jugando una broma De tantas que me haces Así que aguántate ¿Cómo que me paso? No me pegues Sabes que lo hago porque me gusta Y Me gustas tú Te amo mucho Y me gusta que te pongas celosita Lo sé Jeje Ese era mi objetivo Ponerte celosa Te amo mucho ¡Suscríbete! 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 Gracias.